Qué difícil es llevar una vida sin tu presencia Qué difícil es comparar tu imagen con la mía Sin tu amor, sin tu luz, ¿qué sería de mí? Oh María, Madre mía, no me dejes sola, que moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías, no me dejes Que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía, no me dejes sola, que moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías, no me dejes Que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía, en ti confío Gracias por ver el video